Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con el país Arabia Saudí porque Arabia Saudí estaría dispuesto a albergar, a hacer dos grandes premios Fórmula 1 y bueno, como sabemos en el país de Medio Oriente quieren celebrar, quieren hacer dos grandes premios en el futuro siendo uno en el trazado urbano Jeddah y otro en el trazado Kidilla y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos Arabia Saudí hizo su debut en el calendario de la Fórmula 1 de manera oficial de la temporada 2021 con el trazado callejero Jeddah, sin embargo los organizadores piensan en hacer un segundo gran premio en este país cuando el circuito de Kidilla esté terminado y bueno, el país de Medio Oriente hizo su debut de manera oficial en la máxima categoría la temporada anterior o sea, la 2021 disputándose el primer gran premio de Arabia Saudí en el circuito callejero Jeddah ya son dos las competencias que el país albergó en estos recientes años y está confirmado que formará parte del calendario en el futuro sin embargo, el circuito callejero Jeddah estaba pensado como una locación temporal puesto que desde un comienzo se pensó que en hacer el gran premio en el circuito de Kidilla circuito que está en construcción y que terminarán el año 2026 pero de parte de la organización estarían encantados de mantener al trazado urbano Jeddah y hacer dos grandes premios de Singapur a partir de que la construcción de este circuito finalice y bueno, y esto fue lo que asegura Advulad Aziz Bin Turki Al-Faisal el ministro de deporte de este país en el medio motor sport ver los beneficios que hay de tener estos eventos vemos los beneficios que hay de tener estos eventos y es por eso por lo que estamos invirtiendo tanto estamos haciendo lo mismo en cultura, entretenimiento, incluso en exhibiciones definitivamente podríamos organizar dos carreras es algo que tenemos que discutir con la Fórmula 1 y ver cómo va pero nos encantaría tenerlas bueno, no sería descabellado pensar en albergar dos competencias en un mismo país puesto que es algo que ya ocurrió anteriormente y bueno, la siguiente temporada Estados Unidos estará como la sede oficial de tres grandes premios e Italia también está como la sede oficial de dos grandes premios desde el regreso del circuito de Imola al calendario de la temporada 2020 y bueno, sería un lugar icónico para tener una carrera Fórmula 1 con un parque temático al lado eso comenta el mismísimo ministro de deporte local y bueno y con esto explica el mismísimo Abdulaziz es un entorno totalmente diferente así que no tendrá dos carreras iguales en la misma región Yeda está junto al mar pero lo otro es desierto tienen una sensación diferente y esto afirma para concluir Kidilla es un gran proyecto ojalá terminen a tiempo la idea de mudarse allí pero definitivamente MotoGP estará allí porque no se puede albergar MotoGP en Yeda y con esto me despido adiós, que me fuera, chao e UD famoso y 17